Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del Diario Leraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. A los ciudadanos les cuesta creer aún que la pandemia de coronavirus es el problema de salud pública más grave que la humanidad haya afrontado en su historia reciente. En Colombia, donde la curva de contagios se ha venido frenando gracias al esfuerzo colectivo de millones de personas que han cumplido el aislamiento preventivo obligatorio, el momento más crítico no ha llegado todavía. Las autoridades de salud lo esperan para la segunda quincena de mayo en un primer remesón y luego a finales de junio se estima que vendrá uno más devastador. Lo peor no ha empezado, por eso resulta preocupante que la responsabilidad ciudadana que caracterizó la etapa inicial de la cuarentena se esté diluyendo con el paso de los días. En Soledad, la segunda ciudad más importante del Atlántico, la falta de disciplina social de sus habitantes que desde hace 15 días están en la calle violando las medidas preventivas comienza a pasarles factura. Datos oficiales indican que hay al menos 73 casos diagnosticados, de ellos 45 confirmados en las últimas 96 horas y lamentablemente otras dos personas murieron, elevando a cuatro los fallecimientos en este municipio. Los dos focos de contagio que se conocieron inicialmente dieron paso a pequeños brotes que se extendieron a la mayor parte de los barrios de Soledad, donde la administración local no fue capaz de ejercer un control adecuado de los pacientes confirmados que no guardaron la cuarentena mínima de 14 días en espacios aislados y al tener contacto con sus propios familiares, incluso con vecinos y amigos, los terminaron contagiando. La extrema vulnerabilidad de muchos habitantes de Soledad los deja expuestos al contagio. Eso es comprensible, pero el gobierno de este municipio, al que le ha quedado grande la gestión de la actual crisis sanitaria, no identificó a tiempo los riesgos que estas personas que viven en condiciones de hacinamiento representaban para su entorno y tampoco logró bloquear el crecimiento de la contaminación que generaron. ¿Dónde está el secretario de Salud de Soledad? ¿Qué estrategia tiene en marcha? ¿Y cuáles son las acciones que está articulando con las autoridades departamentales de Barranquilla o del resto del área metropolitana para dar respuesta a la compleja crisis de salud que la COVID-19 amenaza con profundizar en su municipio? Es momento de hacer un alto para reflexionar sobre lo que está pasando hoy en Soledad y también en Barranquilla, donde cada vez hay más casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con lo que reportan a diario los dos laboratorios que ya están procesando pruebas en el departamento. Es ingenuo pensar que las personas no se van a enfermar. La clave está en que no todos lo hagan al mismo tiempo. De ahí la importancia de cumplir las normas de aislamiento y distanciamiento social de manera rigurosa, sin aflojar un milímetro. Desde el heraldo, seguimos en contacto.